Hola que tal a todos, les espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a enseñar como me lazo mi cabello y es muy rápido de hacer, muy fácil y también le da mucho volumen al cabello y lo hace ver muy bonito. Así es que si les gustaría ver como lo hice, sigan viendo este video. Previamente me lavé muy bien el cabello y normalmente me gusta esperar como 5 a 10 minutos para que el cabello no esté tan mojado y luego me lo peino muy bien. Y después me voy a aplicar un aceitito, es un tratamiento para el cabello y también ayuda a que el cabello tenga un brillo. Luego me voy a peinar otra vez el cabello para distribuir muy bien el producto. Antes de aplicarse calor al cabello no se les olvida aplicarse un protector para el cabello. Y nuevamente se van a peinar muy bien el cabello para distribuir el producto. Luego van a dividir su cabello con un brochecito en 3 o 4 partes y empezar a lasear la parte de abajo del cabello. Voy a usar un cepillo de redondo así como este para lasearme el cabello. Me gusta mucho usar este cepillo redondo porque aparte de peinarme bien el cabello, da un gran volumen. Siempre paso la secadora como 2 o 3 veces por la misma parte del cabello. Un tip que les quiero dar y que yo siempre sigo es que no se apliquen calor al cabello todos los días. Porque esto hace que el cabello se bañe más pronto y esto causa ursuelas. Y ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Cuando quieran tener mucho volumen el cabello o que si tienen muy poquito cabello y quieran que se ve que tengan mucho cabello, les recomiendo que se sequen el cabello con unas secadoras. Y por último voy a poner tantita gel en la parte de arriba en esos cabellitos chiquitos que tengo. Espero que este video les haya ayudado y que también les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video.